Entonces, sí, hoy entré a esta sesión informativa pensando que era virtualmente imposible que una operación como esta se llevara a cabo sin que lo supiera el príncipe heredero. Por lo tanto, salí de esta sesión informativa con alta confianza de que mi evaluación inicial de la situación es correcta. Dejé esta sesión informativa. Estamos sorprendidos por nuestras comunidades de inteligencia y de la CIA y lo que puedan lograr ellos y su raciocinio analítico. La CIA, en mi opinión, actuó correctamente informándole al Congreso lo que ocurrió el 2 de octubre y lo que ha ocurrido desde entonces y lo que había ocurrido antes. Así que estoy muy satisfecho con esta sesión informativa. El Comité de Inteligencia desea que se limite el número de personas informadas. Después que se pidió esto, ahora entiendo por qué quieren limitarlo, que antes. Esto es lo que yo he observado de todo esto. Los aliados estratégicos de Arabia Saudita y la relación van la pena salvarla, pero no a todo costo. Será más dañino a nuestra presencia en el mundo y seguridad nacional, ignorando a MBS que el tratar con él. El MBS, el príncipe heredero, es decir, es un destructor. Él es complícito con el asesinato de Khashoggi al más alto nivel posible. El comportamiento de él ante el asesinato de Khashoggi era algo muy preocupante y yo no puedo verlo a él como un socio confiable en los Estados Unidos. Los MBS y Arabia Saudita son dos entidades diferentes. Si el gobierno saudí va a estar en manos de este hombre por mucho tiempo, veo que será muy difícil poder tener negocios con él porque creo que él está tan loco. Creo que él es peligroso. Eso y él ha colocado la relación en riesgo. Nadie tiene la culpa de que esta relación, aparte de mí, el senador McCain, el senador McCain y yo estuvimos ante el pleno parando de demandas legales contra el reino debido a complicidad después del 9-11 porque no queríamos que la familia real estaba involucrada en la planificación de los ataques del 9-11. Si el señor McCain estuviese vivo, él estaría conmigo acá, yo creo, a cargo de enjuiciar al príncipe heredero por lo que él ha hecho con respecto a la relación en cómo ha destabilizado la región. ¿Qué haré yo? Trataré de trabajar con mis colegas en ambos partidos para enviarle una declaración antes de que termine este congreso, que de hecho el príncipe heredero fue complícito en el asesinato del señor Khashoggi que durante su tiempo como príncipe heredero, él ha colocado la región en un estado de caos y él ha perjudicado la relación y yo no puedo respaldar a ventas de armas Arabia Saudí siempre y cuando él va a estar a cargo de ese país. La guerra en Yemen está fuera de control. Yo no puedo compartir con ustedes lo que hay que hacer o lo que ocurrió con respecto a este asesinato. Fue una de las acciones más brutales que se puede imaginar. Dice mucho de él como una persona y todo el mundo nos está mirando ahora. Hay personas que están en disensión en toda la región y en todo el mundo. Piden a los Estados Unidos lo ayude. Hay otras personas en la región que verán esto como una luz verde si a nosotros no nos importa esto. Tenemos relaciones con muchos países en todo el mundo. Si ellos creen que la relación es más importante que nuestros valores, entonces ellos van a recibir el mensaje equivocado y el mundo se convierte en un sitio más peligroso. ¿Escuchaste el audio ahí? No, no. El secretario Pompeo estuvo la semana pasada donde está esta hora y dice que no había evidencia directa de la involucración del príncipe. Yo creo que el secretario Pompeo y Mades están siguiendo lo que el presidente quiere que hagan ellos. No hay un arma con que lo mataron. Lo mataron con un serrucho. Esto fue orquestado y organizado por personas bajo el mando de MBS y que él estuvo involucrado en detalle en el asesinato del señor Khashoggi. Los informes abiertos dicen que él llevaba tiempo. Centramos en el señor Khashoggi. No hay probabilidad alguna, probabilidad alguna de que esto ocurrió de una manera tan organizada sin que el príncipe heredero lo supiera. Con respecto a Pompeo y Mades, tengo gran respeto hacia ellos. Me imagino que si ellos estuvieran en una administración demócrata, yo estaría castigándolo a ellos por estar en el bolsillo de Arabia Saudí. Pero ya que tengo tanto respeto para ellos, voy a suponer que están siendo buenos soldados. Y cuando ellos ven el análisis, son técnicos en sus declaraciones, pero no están dando la evaluación que yo creo el Senado tendrá. Yo, de veras, pondría en tela de juicio lo que alguien diría. Si no pueden darse cuenta de esto, por favor, se puede ver esto fácilmente. La razón por la cual ellos no llegan a la conclusión de que él es complícito es que la administración no quiere decir esto, no porque no hay evidencia que sugiera que él sí fue cómplice en esto. ¿Están trabajando ustedes para una declaración? Voy a hacer dos cosas, voy a hacer dos cosas, sí. Voy a tratar de tener un sentido de la resolución del Senado, donde todos votemos y vamos a nombrar a MBS como una de las personas responsables por la muerte del señor Khashoggi, que fue cómplice en el asesinato. No solamente, creo yo, que ese fue el caso. Entonces, ¿qué haces al respecto? En el respecto, quiero asegurarme que Arabia Saudita sepa que ya hemos terminado, para mí, por lo menos, el negocio, como siempre. No voy a mirar al reino de la misma manera que lo miraba antes. No voy a respaldar ventas de armas hasta que todos los responsables por la muerte del señor Khashoggi hayan sido llevados ante la justicia. Yo sí, y yo no voy a respaldar la guerra en Yemen como una guerra constructiva. Estamos trabajando al respecto. ¿Preparará usted la resolución? No. Esa es la manera equivocada de abordar esto. Lo que quiero hacer es hablar sobre la complicidad del príncipe heredero, y creo que va a ser respaldado todo esto por la evidencia, y entonces queremos que se impongan sanciones, sanciones globales contra esas personas responsables, y quiero que el mundo todo sepa que si ustedes se alinean con los Estados Unidos, usted trata de integrar su economía con la nuestra, tratamos de tener operaciones conjuntas militares, y hay cierta expectativa que usted tiene que cumplir. Una de esas expectativas es que usted no va a estar involucrado en matanzas y asesinatos extrajudiciales de un periodista de una manera muy brutal, y si no le enviamos ese mensaje, en sí el mundo será un sitio mucho más peligroso por culpa nuestra.